Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yas Bonilla, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde en coalición con el Polo Democrático 103 en el Tarjetón y hoy estoy invitada en café político para contarles acerca de mis propuestas, de dónde vengo, quién soy y para empezar quiero decirles que yo soy de un corregimiento llamado San Juan de la China, yo viviendo en la ciudad de Ibagué 15 años y desde entonces he trabajado y estudiado para sustentar mis gastos en mi universidad. Hace 7 meses me vi interesada por el ejercicio político. La política es un tema que a muchos disgusta, que a todos les pone pereza porque está muy mal informada y muy mal educada, no hay clases para quien quiera ser político, no hay educación para quien quiera dedicarse a este oficio y pues en indagación y búsqueda me encontré con una cantidad de políticos que no están aportando lo mejor para el departamento que utilizan la politiquería para llevar a cabo el ejercicio. A razón de eso, entonces decidí que si iba a hacer política, le iba a hacer bien, así me tocara de ceros, así me tocara sola, sin compañía de ningún camunal político y sin dinero. No importa la política, nos pertenece a nosotros, a todos. La constitución dice que cualquier ciudadano del común puede hacer política, así que yo me tomé muy en serio el ejercicio y me matriculé como candidata a la Cámara. El partido de Alianza Verde en el departamento me dio el visto bueno y en Bogotá me dieron aval. Hoy en día ostento hasta contestar y mi primer ejercicio es enseñar que la política es de todos, que debemos llevarla a cabo cuando queramos, simplemente es empoderarnos de este ejercicio y aprender en la medida que vamos llevando el camino. Segundo, uno como representante de la Cámara es una representación del pueblo, que uno puede llegar a defender o a representar algo que no eres. Yo soy de zona rural, soy mujer y adicional a eso, esto amo la cultura. Entonces, esos son mis tres ejes programáticos. Yo entraría a defender la mujer, zonas rurales y la cultura. ¿Cómo? A través de qué? A través del talento y de proyectos creativos y de desarrollo, enfocado a las comunidades rurales, porque no podemos esperar a que mágicamente arriba, después de que se suba a la Cámara, se cambien las cosas. Hay que hacerlo nosotros a través de las herramientas que contamos. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, hay muchos proyectos que se pueden presentar, hay infinidad de recursos que están ahí a la espera y que estén ejecutados, pero nadie sabe ni hacer un proyecto ni tampoco les enseñan cómo hacerlo. Después de que salgamos de este ejercicio político, la idea es poder empezar a ejecutar proyectos para beneficio del Tolima y de las comunidades del Tolima, en especial la zona rural y mi corregimiento San Juan de la China. La política no queda aquí. Yo me enamoré del ejercicio político y mi idea es seguir actuando en pro del desarrollo de la comunidad y que todos aprendamos que la política nos pertenece y que la podemos llevar a cabo simplemente con intención, berrajera y persistencia. Nos recuerda, PAE 103, Cámara de Representantes, Coalición Colombia en el Tolima, Alianza Verde Polo, 103.